Yo, por eso es que yo, como que me desencanto de la política, por eso es que yo me mantengo como a distancia de esa vaina, mire eso, dígale usted que yo no me voy a ensuciar mi boca. Estos son los candidatos al parlacén de los partidos minoritarios. Oye esa maldita vaina de los partidos minoritarios, de los que no hacen nada, de los que no aportan nada. Mira esa maldita noticia, miren esa vaina, de los que no suman nada a la democracia de este país, que están conformados como partido, como un asunto comercial, pues ya están sacándole... Ahorita vienen, dicen que el partido del pirata con el ojo cerrado, dos diputados para el parlacén, para la vaina esa. Yo, yo, por eso es que yo, como que me desencanto de la política, por eso es que yo me mantengo como a distancia de esa vaina, mire eso, dígale usted que yo no me voy a ensuciar mi boca. Oiga eso, oiga eso, oiga eso. Estos son los candidatos al parlacén de los partidos minoritarios. Oye esa maldita vaina de los partidos minoritarios, de los que no hacen nada, de los que no aportan nada. Mira esa maldita noticia, miren esa vaina. De los que no suman nada a la democracia de este país, que están conformados como partido, como un asunto comercial. Pues ya están sacándole... Ahorita, ahorita vienen, dicen que el partido del pirata con el ojo cerrado, dos diputados para el parlacén, para la vaina esa. Entonces, señores, aquí hay un problema de liderazgo en este país tan grande, que yo entiendo que deben salir otras alternativas. No necesariamente para usted ser un candidato al parlacén, yo creo que usted debe ser miembro de ninguna estructura política. Yo entiendo que si usted es abogado, si usted conoce de derecho internacional, si usted conoce de cualquier tema que pueda aportar a lo que representa el parlacén, que usted pueda presentar una propuesta, una candidatura, sin tener que estar siendo miembro de un partidito que no llega a veces ni a un 1%. Entonces, ese que yo siento que no me representa a mí por un asunto de beneficio, de un asunto de negociación, viene de que para Centroamérica representando gente coño que no suman, que no tienen... Óigame, que no han hecho nada por este país, más que beneficiarse de la política, que no son verdaderos servidores. Entonces, mire, esa noticia a mí me amarga y por eso es que yo me lleno, me reboso de odio cuando yo veo vaina así. Te llena de rabia. Me llena de rabia. Oiga, la elección de esos... Oiga esto, 38... Señores, oye, 38 candidaturas de partidos minoritarios se van a presentar. Sin uno saber si esa gente tiene la verdadera capacidad. Pero si no tienen capacidad para ser diputado en su propia tierra, para ser diputado en su país, lo van a mandar para acá a ser diablo, representando a nosotros. No, hombre, no. Esas son vainas que a mí me... Bueno, en algún momento tenemos que cambiar este sistema de partidos y micropartidos, porque esos no son ni siquiera partidos, son micropartidos. Se quiten esa vaina. Y debieran, por lo menos, que las evaluaciones de los partidos para darle el derecho a participar en una siguiente contienda, que ellos cumplan mínimamente con una cantidad de votos que obtengan sus casillas. Si no las obtienen, yo sé de partidos que con 5.000 votos siguen vivos, que ya deberían haberlos desaparecidos de la paz de la tierra, pero eso es un negocio bueno. ¿Por qué? Porque ellos se llevan de aquello de que prefiero ser la cabeza de un ratón y no la cola de un león. Les cae mejor lo beneficio a la hora de la negociación, porque no es la cantidad de votantes lo que ellos venen, es el cuadrito dentro de la boleta. Es la posibilidad de que un candidato pueda poner la foto de él en ese cuadrito y a eso le sacan millones y beneficios. Y como bien tú dices, gente con capacidades, que incluso han tenido carrera política y que no han logrado, por la razón que sea, llegar a tener posiciones como esa, de ser un diputado del Parlacén, pues debieran ponerse en lista de espera y no agarrar cualquier carajo a la vela, que normalmente esos partidos no tienen a nadie, que realmente en su mayoría tenga cierto nivel, y lo ponen. Y ahí tenemos entonces una representación, que más que representación, es una pena lo que nosotros mandamos. Vergüenza. Claro, lo que dan es pena y vergüenza, gente con nada de preparación, pero yo soy del partido fulano y esta es mi cuota, porque es así que se llama. Esa es mi cuota, eso es mío, porque mi partido se lo ganó, porque negoció, por lo que sea. Y si tú te das cuenta de la lista, no es de exclusividad de un partido, de lo grande. Todos los partidos grandes, por el tema Marre y Alianza, tienen que hacer esos sacrificios. Y no lo hace el partido, el sacrificio, lo hace el pueblo dominicano, porque al final lo que estamos llevando Cácara a representarnos en esos escenarios internacionales, somos nosotros todos los dominicanos. Y así nos valoran, fuera. Cuando un representante nuestro sale con una barra basada, no piensan que lo hizo él, porque lo cogieron de un partidito chiquito que no tenía gente, no. Dicen, los dominicanos no están preparados. Los dominicanos vienen a ser tollo siempre. Así es. Porque esa es la cara de República Dominicana, fuera. Y déjeme decirle, ¿por qué no utilizar otros métodos? Por ejemplo, a nivel nacional, ¿cuántos candidatos, por decir así, a puestos legislativos, no salieron agraciados dentro de la boleta, pero que sí tienen gente, que sí tienen proyectos, que sí tienen capacidad, pues entonces debieron haber dicho, bueno, dentro de todos los candidatos, digo, precandidatos, vamos a seleccionar los que más votos tienen y vamos de ahí entonces a sacar quiénes nos representen en el parlacén. Pero no venir como que si se tratase de un premio, no, de un cabaret, porque yo estoy viendo como que esa vaina de la elección de candidatos para el parlacén, se tratase como de un cabaret que usted va y selecciona esas servidoras sexuales, mira, esa tiene los cabellos pelirrojos, se ve bien, mándala para allá. No, es que no se está, no estamos hablando de cabarese, estamos hablando de gente que tienen que ir a legislar y a representar nuestro país ante otros países y que, como usted bien dice, no tienen a veces ni la capacidad, no saben ni hablar para entonces enfrentarse ante una responsabilidad como esta. Yo de verdad que eso yo no, no estoy de acuerdo. Y no es solo eso, Joan, sino que el que le dan ese premio de ser diputado del parlacén, no ha gastado un peso de su bolsillo. No. No ha hecho absolutamente nada, es ser premiado porque está dentro de los beneficios de ser un partido pequeño. Que, cabe resaltar, que a los partidos pequeños le dan reservas de regidores, reservas de alcaldía, reservas de diputaciones, pero los jefes de esos partidos pequeños no mandan, no se van ellos o mandan lo duro de ellos, los dos o tres poco duros que tengan, a coger esa pela de una candidatura, no. Esas posiciones de diputación nacional y diputación en el parlacén las reservan ellos para ellos porque ellos saben que es segura y no hay que coger pela ni invertir. Ojalá que en algún momento los partidos grandes entiendan que esas posiciones deben guardárselas para su militancia, para sus dirigentes de nivel, pero esos dirigentes que están preparados, porque también en los partidos grandes hay de todo. En los partidos grandes también hay personas sin preparación, pero para todo el mundo en la política hay espacio, lo que hay que saber es colocar a cada quien en el justo lugar, Joan. Así es. ¡Gracias!